Habíamos visto el caso de cómo era el campo eléctrico que generaba una superficie esférica de radio R grande con densidad de carga constante. Lo hemos calculado haciendo muchas cuentas. Veamos cuánto puede ser más fácil utilizando la ley de Gauss. Tenemos entonces la superficie esférica otra vez de radio R grande y vamos a utilizar como siempre superficies gaussianas. Para el caso de ver el campo adentro utilizaremos una esfera gaussiana que esté adentro que va a tener entonces un radio más chico. Llamémoslo R minúscula, de modo entonces que si calculamos la integral de superficie cerrada, a veces le ponemos el circulito para decir que es cerrada, pero bueno, siempre va a ser así en estos casos. Y esto va a ser igual como el campo eléctrico va a ser paralelo al diferencial A. Sabemos que sale con el módulo y luego queda la integral de superficie de la esfera que es 4 pi R cuadrado. Por ley de Gauss esto debe ser igual a la carga encerrada dividido epsilon 0. Pero no hay nada dentro de esta superficie porque está dentro de la esfera, en realidad la superficie de la esfera que tiene carga, la que tenemos acá en negro, por lo tanto esto es igual a 0. Eso significa entonces que la magnitud es 0, por lo tanto el campo es igual a 0. Este es el caso dentro de la superficie de la esfera. ¿Qué ocurre entonces el caso por fuera? Bueno, tomamos entonces la superficie gaussiana que está por fuera de la esfera que tiene carga de la superficie y otra vez aplicamos la ley de Gauss. Primero, teniendo en cuenta la integral de superficie, esta vez ahora del amarillo, antes teníamos del naranja, pero bueno, la integral entonces del campo eléctrico, diferencial A. Otra vez tenemos que, tenemos el módulo E, y ahora hay que considerar la, digamos, el radio, que podemos llamarlo R' por ponerle otro nombre, de modo que tengamos acá 4 pi R' cuadrado. Por ley de Gauss esto debe ser igual a la carga total encerrada sobre epsilon 0. Pero la carga encerrada es sigma, que es la densidad constante que tenemos, por justamente la superficie, que es 4 pi R' cuadrado sobre epsilon 0. Esto entonces debe ser igual a módulo D, 4 pi R' cuadrado, y entonces podemos despejar módulo D, de modo que vamos a tener primero el sigma, tenemos 4 pi que lo podemos cancelar, tenemos un epsilon 0, tenemos un R' cuadrado grande, y por supuesto le reprima cuadrado, que esto nos daría el módulo D. Vectorialmente sabemos que apunta, como ya hemos visto, radialmente, entonces este es el caso para fuera entonces de la superficie esférica con carga. Llegamos entonces a los mismos resultados, cuando estábamos por dentro de la superficie de la esfera, E igual a 0, y cuando estábamos por fuera, llegamos a lo mismo, que hasta 4 pi que no está cancelado acá, pero 1 de epsilon 0, Z que representa el R' o el R, lo que sea, que tengamos como radio, y entonces el sigma, y es exactamente lo mismo que nos da con la ley de Gauss, ahorrándonos algunas cuentas, por eso la ley de Gauss es tan importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!